Música Presenta el Espacio Forrajero Mixers Mainero, máxima eficiencia, los 365 días del año La línea más completa del mercado Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche Y ahora, el nuevo Mixer Vertical 2518 de 14 metros cúbicos Y el nuevo Mixer Horizontal 2961 de 16 metros cúbicos Hable hoy con su concesionario Mainero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Buenos días A raíz del último capítulo de nuestro Espacio Forrajero Nos llevaron algunas consultas sobre Mirá Pablo, tuvimos algún inconveniente No tenemos la cantidad de silo energético tan bueno como pensábamos Cómo podemos solucionar esto, etcétera, etcétera, etcétera Se viene la época de la utilización de los verdeos de invierno Entonces, particularmente yo utilizaría en este año una estrategia sobre los verdeos de invierno Un poco diferente a algunas cosas que hemos hablado en años anteriores Como primera medida tenemos una alta volatilidad de los commodities Con lo cual necesitamos concentrar energía porque no sabemos cómo nos va a resultar el grano dentro de nuestras dietas Entonces, quizás sería mejor utilizar los verdeos de invierno con base energética O sea, totalmente granados Para poder aprovechar ese almidón de altísima disponibilidad a nivel nutricional A nivel ruminal, perdón Y de esa manera tener más energía en nuestras dietas Ese es el punto a tener en cuenta El otro punto es que tenemos fuentes proteicas Mucho más proteicas que un verdeo de invierno Entonces, de esa manera, si bien vamos a trabajar con un 10, un 11, un 12% de proteína En los verdeos de invierno En la Argentina tenemos alfalfa, tenemos residuos de soja Y lo podemos, de alguna manera, suplir mucho mejor a la proteína Que al volumen o a la energía que podríamos estar teniendo Si nosotros lo utilizamos en una fase energética Vamos a tener fibra efectiva Bajamos la cantidad de heno que tenemos que incorporar a las raciones Con lo cual ya estamos incorporando fibra prepicada Y estamos ahorrando de echar un ingrediente más dentro de los mixers Con lo cual sale más barato, más eficiente y más rápida la carga de nuestros mixers Concentramos materia seca y concentramos energía en las dietas Tenemos fibra efectiva Bajamos costos operativos Y un tema a tener en cuenta Dividimos mucho el riesgo climático Porque si en el año pasado O en la campaña pasada Hemos estado teniendo problemas O de helada temprana O de lluvias excesivas O de algunas zonas con sequía Bueno, teniendo un silo energético A base de un cultivo de invierno Podremos ir manejando Cuál fue la faltante que tuvimos En los silos energéticos de verano Y de esa manera Vamos a ir teniendo Un muy buen balance En cantidad En calidad En materia seca En nutrientes Y siempre vamos a estar manejando Muy bien Nuestro nivel de costeo Toda esta información La pueden volver a ver En Espacio Forrajero En Instagram Y los esperamos ahí Para tener un canal de comunicación con ustedes Y poder responder Todas las consultas que se les presenten En la Argentina Protegemos 200 toneladas de forraje Cada 7 minutos Bemix El inoculante para psilo más usado Bemix Un producto Nexus Agro Malla Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente Para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red Música 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 Gracias por ver el video.